Muy buenas noches, gracias y efectivamente estamos en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología para brindarle a ustedes toda la cobertura acerca de esta tormenta tropical Elsa. Y por cierto, vamos a dar datos muy interesantes actualizados a las 8 de esta noche. Aquí tenemos la última secuencia de imágenes de satélite de Elsa. Ustedes lo ven que hoy perdió una buena parte de su organización. No se muestra como un sistema organizado, pero ha ido incrementando las áreas de lluvia en las últimas horas. Pero ha ido disminuyendo su velocidad de traslación. Recuerde que dijimos que la alta velocidad de traslación que tenía era uno de los factores de su debilitamiento. Pero está transitando hacia un lugar lejos de las montañas, donde hay temperatura del agua de 29 a 30 grados Celsius. Eso nos hace pensar que, aunque es un sistema que algunos se alegran, claro que sí, es legítimo alegrarse de que no sea un huracán, que sea una tormenta tropical. Pero tiene 110 kilómetros por hora de viento sostenido y con 120, con 10 más, es un huracán. La diferencia no es mucha. Pero estos datos que les acabo de dar, con la información preliminar que acabamos de recibir a las 8 de la noche, nos dan un sentido de un poco más de preocupación. Porque, miren, aunque los vientos siguen siendo de 110 kilómetros por hora, la presión atmosférica en su centro ha descendido a 998 hectopascal de mil que tenía. Y esto es un sinónimo de que ha habido una cierta profundización, una cierta pequeña intensificación en el sistema. Pero, además, la velocidad, como habíamos dicho que iba a disminuir la velocidad de traslación, pues la ha disminuido hasta 37 kilómetros por hora. Ya no son los 48 que tenía ayer o los 44 que tenía en informaciones anteriores, ahora es 37. Quiere decir que disminuyendo su velocidad de traslación, yendo hacia un área con temperatura alta, pues alguna pequeña intensificación pudiera tener. Esto es un factor a tener en cuenta. Y la posición de ahora a las 8 de la noche, en los 17.8 grados de latitud norte, 74.7 grados de longitud oeste. Eso queda a 225 kilómetros al este de Kingston, la capital de Jamaica, y a 370 kilómetros al sudeste de Cabo Cruz, en la provincia de Gamma. Y estos son los modelos de pronóstico que tenemos para mostrarles a ustedes las últimas corridas de los modelos. Muestran que hasta 24 horas, en esta zona, que sería válido para, dentro de unas horas, el domingo a las 12 de la mañana, digo, a las 12 de la tarde, pues lo tendríamos aquí, cruzando muy próximo a Cabo Cruz, en la provincia de Gamma. Estos serían las 24 horas después de las 12 de esta tarde, porque estos datos son de las 12 de la tarde. Y entonces, 24 horas después, 48 horas a partir de las 12 de esta tarde, lo tendríamos en esta área. Y no le queda más remedio que cruzar sobre el territorio cubano. Depende mucho de por dónde vaya, porque si va muy próximo a Gamma, el pedazo de mar que tiene es pequeño. Si viene un poco más alejado de la provincia de Gamma, de Cabo Cruz, el trayecto de mar sería mayor. Y ahí hay altas temperaturas. Hay que tener eso presente, porque pudiera intensificarse un poco más. Y bueno, este es el compendio de esas trayectorias pronosticadas. Nos dan un cono, aquí está el 60% de probabilidad de que esté la zona central, la zona del centro de circulación del sistema, dentro de este cono. Y hay un 40% de que esté próximo, pero fuera del cono. Este cono nos muestra que mañana, efectivamente, sobre las 12 de la tarde, estaría en alguna zona de aquí. Y que después entraría al territorio cubano, ya a partir de la madrugada de domingo para lunes. Y el lunes, a las 12 de la tarde, lo tendríamos en esta área. Quiere decir que la zona central del país, Matanzas y un pedazo de la parte occidental, pudieran ser afectadas. Claro que estos son pronósticos. Ahora, en este momento, esto es lo que se ve. Hay que seguir la evolución del sistema y ver, entonces, si va a pasar un poco más próximo a Gamma, o un poco más alejado de Gamma. Y esta imagen se la pongo para que vean ustedes cómo se van aproximando ya las áreas de lluvia fuertes a la zona más oriental de Cuba. Comenzará a llover aquí esta noche y en la madrugada. Y en tendencia de lluvia también, por supuesto, a Jamaica, al sur de Cuba. Esto, que es un modelo de pronóstico corrido en Cuba por nuestro centro de física de la atmósfera del Instituto de Meteorología, nos muestra la lluvia con los acumulados de 24 horas. Fíjense que hay una parte aquí, en el sur de las provincias orientales, donde más fuerte llueve. Claro, al sur de las montañas. Pero cuando sumamos la lluvia para 24 horas más, observen cómo hay lluvia fuerte en buena parte del territorio cubano. Esto sería la lluvia desde ahora hasta el lunes. Y si le sumamos la lluvia hasta el martes, vemos entonces que incluso después de salir de Cuba, puede haber banda de lluvia sobre nuestro territorio. Y esto quiere decir que había varios lugares a lo largo de Cuba, sobre todo Costa Sur, provincia de Matanza, zona central, quizás un poco más hacia Mayabeque, en que habrían acumulado lluvia importante, de más de 100 milímetros, lluvias intensas. Por lo tanto, son factores que hay que tomar en cuenta. Y aquí tendríamos, digamos, un compenio de lo que sería la afectación, según podemos verla en este momento. Serían los impactos que pudiéramos recibir de esta ahora tormenta tropical. Las lluvias comenzarán a influir. Guantánamo y Santiago de Cuba ya esta noche. Y, por supuesto, durante la próxima madrugada, pues se van a extender al resto de las provincias orientales. La lluvia es a fuertes e intensas en algunas localidades y principalmente en la provincia de Granma y en las zonas montañosas del sur de las provincias orientales. Y en la costa sur, por supuesto, de Guantánamo y de Santiago de Cuba. También, desde la próxima madrugada, esta que tenemos delante, comenzarán a incrementarse los vientos y las olas en la parte sur oriental de Cuba. Y esos vientos se pueden precisar en este momento que soplarán con velocidades de 40, 45 kilómetros por hora sostenido, pero que puede haber rachas superiores y que pueden alcanzar fuerzas de tormenta tropical, que serían 65 kilómetros por hora o más, ya a partir de mañana, domingo. Y fuertes marejadas que se van generando con los vientos. Esas fuertes marejadas desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, olas de 4 a 6 metros de altura, inundaciones costeras, ligeras a moderadas, pero principalmente en las provincias de Santiago de Cuba y Granma. Y ya, desde el final de la madrugada, las inundaciones ligeras se trasladarán al Golfo de Huacanayau, el golfo que está en la provincia de Granma. Y posteriormente, ya desde la tarde, a la costa sur de la región central de nuestro país, mañana por la tarde. O sea, que estas son las afectaciones, los impactos principales que podemos tener a lo largo del cruce de esta ahora tormenta tropical Elsa por nuestro país. Claro está, son pronósticos, y se van actualizando según sean las condiciones. Y según esas condiciones vayan cambiando, los pronósticos también pueden variar algo. En lo fundamental, esto es así. Sí, pero siempre va a haber mejores puntualizaciones a medida que pasa el tiempo. Por eso es que estamos aquí, para brindarles a ustedes continuamente las últimas informaciones, y así estaremos mañana, al mediodía, en el noticiero, estaremos por la noche, estaremos en la programación de la radio y la televisión cubana, en la programación especial para estos casos. Así que, la llamada es a seguir la información, seguirla. De momento, hay un factor muy importante, que son las lluvias, sobre todo las lluvias que pueden caer en lugares montañosos, premontañosos, o lugares en los cuales ya haya llovido mucho en los últimos días, porque hay lugares donde el suelo, el terreno está bastante saturado, de las lluvias que hemos tenido en el mes de junio. Y entonces, ese es un factor a tener en cuenta, pero no descuidar tampoco ni el viento, ni el mar, y no descuidar tampoco el hecho de que una tormenta tropical, pues, a lo mejor, quién sabe, según sea el trayecto que tenga en el mar, pudiera llegar a huracán nuevamente, le faltan solo 10 kilómetros por hora de velocidad de viento para hacerlo. De modo que hay que mantener la información, mantenerse informado, y sobre todo, seguir las medidas y orientaciones de nuestra defensa civil. Bueno.